¡Ay, no nací! ¡Ruega por ellos! ¡Ruega por ellos! Así somos, y este es nuestro modo Nos organizamos pa' luchar codo con codo Si tocan a uno, nos tocan a todo Así somos, este es nuestro modo Nos organizamos pa' luchar codo con codo Si tocan a uno, nos tocan a todo Nos hemos convocado esta mañana para denunciar una vez más el acoso y represión que están sufriendo los movimientos sociales y los ciudadanos y ciudadanas que manifiestan pacíficamente Se manifiestan pacíficamente contra una serie de políticas que están llevando a la mayoría social a un nivel de miseria que no habíamos conocido hasta ahora Hoy, desgraciadamente, tenemos que denunciar la detención y la imputación de delitos graves a dos chicos, compañeros de izquierda anticapitalista Murcia por los hechos ocurridos el pasado 14 de diciembre delante del palacio de congresos Víctor Villegas donde el PP celebraba su congreso original y también con la visita de Rajoy Bueno, más bien habría que decir por los no hechos porque allí no ocurrió nada No es justificable la actuación policial porque allí, en todo momento, se mantuvo una actitud pacífica La criminalización de la protesta del sábado pasado convocada por la marcha de Morea ya empezó incluso antes de la protesta montando montando un dispositivo policial exagerado incluso trayendo unidades antidisturbios a otras partes del Estado Ya desde un primer momento se impidió la libre circulación de las personas que estábamos allí Se nos puso en una plaza se nos encerró en una plaza a más de 300 metros del sitio donde se estaba celebrando el progreso regional del PP y se nos puso un cordón policial detrás Durante la manifestación no ocurrió absolutamente nada Fue una manifestación pacífica reivindicativa en la que no ocurrió, insisto, absolutamente nada He de decir que bueno, se ocurrió Hubo un policía en concreto que se dedicó a provocar y a decirle a la oreja a algunas personas que iban a dormir esa noche en el calabozo y que le iban a pegar una paliza A pesar de las provocaciones de dichos policías insisto, no ocurrió absolutamente nada durante la manifestación se desconvocó y eso está claro por todos los comunicados de todos los colectivos de todas las organizaciones que están allí presentes que se publicaron después de la manifestación Todos coinciden y todas las declaraciones coinciden en que allí no ocurrió absolutamente nada y todo el mundo estaba en actitud pacífica Terminada la protesta y cuando nos dirigimos a nuestras casas a un grupo rezagado de unas 40 personas se le paró donde pusieron el cordón policial Si uno fuera mal pensado parecería que la policía ya tenía pensado antes incluso de que empezara la protesta identificar a varias personas porque nos pararon justo donde pusieron ellos el cordón policial La policía insistió en identificar a dos personas y los allí presentes no nos negamos a identificar todos los allí presentes insistimos a la policía en actitud pacífica que nos identificaran a todos porque todos estábamos allí haciendo lo mismo Una vez que que estábamos hablando con la policía diciéndole que nos identificaran a todos de repente un policía actúa de manera violenta contra los manifestantes empezó a sujetar del cuello a la compañera al compañero lo tiró al suelo a la compañera le agarró del pelo le dio un rollazo al compañero y todo eso sin haber ninguna provocación por nuestra parte fue la policía la que intervino violentamente sin provocación previa sabemos por lo publicado en prensa la versión de la policía la versión de la policía empieza diciendo que 40 manifestantes se abalanzaron contra ellos las imágenes queda claro que eso es mentira nadie se abalanzó contra la policía cuando una declaración de la policía una versión de la policía empieza así ya de por sí echa por tierra todo lo demás es mentira pero es que estamos acostumbrados a que esta delegación del gobierno a la cabeza del señor Pascuñana mienta no tiene credibilidad ninguna cuando el pasado 14 de noviembre en la huelga general empujaron a Carlos y le partieron la cara el delegado del gobierno ha salido diciendo que eso había sido contención de la masa que los manifestantes estaban tirando piedras y que Carlos se había tropezado fue mentira hay un policía imputado ya por eso ha hecho y la fiscalía ha actuado fijo en lo que es un precedente no tiene precedente en este estado cuando en la convocatoria del 25S a Alan un menor se le atropelló con una moto se le rompió la pierna se le detuvo y cuando Alan denunció los policías denunciaron se ha demostrado judicialmente porque Alan ha salido a suelto que Alan no hizo nada absolutamente nada otro revés judicial cuando en el bando de la huerta la policía cargó contra los vecinos de Santiago el Mayor el delegado del gobierno salió diciendo que la actitud de los policías había sido correctísima ¿cómo se puede decir que la actitud de los policías es correctísima? cuando cargaron contra vecinos que pueden ser nuestros padres o nuestras madres hirieron a una mujer que va a tener securas de por vida detuvieron a tres personas ¿vale? y hubo varios heridos y hay tres policías denunciados y uno imputado eso no es una actuación correctísima queremos explicaciones ¿por qué se monta un dispositivo tan exagerado? ¿por qué un policía se dedica a provocar a manifestantes pacíficos? ¿por qué ese mismo policía existe en identificar a dos personas concretas? ¿está descontrolado ese policía o recibe órdenes? porque no sé qué nos parece peor ¿por qué otro policía ahoga a una manifestante pacífica y al compañero lo tira al suelo cuando no hubo provocación previa? ¿por qué estas detenciones y estas imputaciones a todas luces exageradas? miren queremos la dimisión del delegado del gobierno señor Joaquín Bajuna la queremos porque tiene una unidad policial la UPR que está descontrolada gran parte de los miembros de esa unidad policial están denunciados o imputados tenemos a personas heridas con secuelas de por vida tenemos detenciones tenemos imputaciones gravísimas y todo esto es una región donde no ha habido disturbios y todas las manifestaciones se han producido en un marco de pacifismo no lo entendemos como siga por esta línea un día un mal golpe una mala calidad va a provocar una desgracia y será solo su responsabilidad queremos que dimita porque no pone solución a este problema también queremos la retirada de las imputaciones de Daniel y Raquel como he dicho a todas luces exagerada no hicieron nada solamente se manifestaron pacíficamente en contra de unas políticas concretas de este gobierno y de pasados gobiernos que están llevando a la mayoría social a la miseria mientras hay unos señores una minoría privilegiada que se está enriqueciendo a costa de la miseria de la mayoría y todo eso se hizo pacíficamente y anunciamos desde la coordinadora antirepresión que estamos haciendo un deser con todos los casos de represión todas las fotos todos los vídeos todos los partes de elecciones para mandarlos a organizaciones de derechos humanos estatales e internacionales porque lo que pasa en esta región no es normal no es normal y lo vamos a llevar a las organizaciones como amistia internacional y si hace falta lo presentaremos ante el comisario europeo de derechos humanos en este tema antes de que ocurra una desgracia todos somos responsables incluidos los medios gracias ahora ellos para dar un poco una versión de lo que ellos vivieron en ese momento como bien ha comentado el compañero como bien ha comentado el compañero la manifestación fue pacífica Raquel y yo estuvimos todo el tiempo de forma pacífica no hicimos absolutamente nada y en ese último momento en que no nos dejaban no hable por el mecáfono que no nos enteramos tranquilos que lo están pasando un poquito ¿vale? en ese momento en que un agente pidió la identificación de dos personas que no éramos ni Raquel ni yo a nosotros no nos pidieron identificación por lo tanto no pudimos negarnos a identificarnos para sorpresa de los allí presentes e incluso de los propios agentes compañeros de dicho agente en concreto empezó con un comportamiento violento a mí me apartó luego me quité y a Raquel la cogió del cuello cuando me di la vuelta vi que la tenía por el cuello y que las personas allí presentes estaban asustadas intentaban socorrerla no los manifestantes sino sus propios compañeros intentaron detener a esta gente yo en ese momento intenté llegar a mi pareja porque fue una escena de horror porque la estaba asfixiando con los dos manos y lo único que quería era llegar a ella tuve varios intentos en llegar a ella no agredí a nadie ninguna gente solo intenté llegar a ella hubo un momento en que este agente la soltó a ella para ir hacia a mí me chingió me miró a la cara amenazándome y iba por mí y fue cuando me dio un rodillazo me tiraron al suelo y ahí vinieron golpes patadas y patadas y patadas y soconas esos momentos que a mí me estaban golpeando hasta que estaba viendo también como yo chillaba y lo único que intentó fue intentar llegar a mí para intentar protegerme igual que yo había intentado con ella y también recibido golpes igualmente lo único que intentamos fue llegar el uno al otro porque nos agredieron no hicimos nada no agredimos y fue fue un aporte que fue una pesadilla fue absolutamente algo y la mitad era muy comprensible que me gustaba porque yo solo quiero decir que no entiendo nada de lo que ha pasado porque la manifestación había terminado nos íbamos todos fue la policía la que no nos dejó ir y la que montó todo lo que pasó es que no entiendo todavía no entendemos porque se nos ha es que no entendemos nada y los cargos que tenemos son muy graves se nos ha acusado de atentado cuando era cuatro o cinco policías para cada uno de nosotros es que no entiendo es que no entiendo ya está no quiero decir más nada no sé yo para que ustedes entiendan lo que pasó allí quiero que se fijen muy bien en esta foto en esta foto el policía que está aquí está agarrando a Raquel por el pelo y con la otra mano la está agarrando por el cuello todas las personas que están alrededor de ese policía están intentando que la suelte incluso sus propios compañeros el único que ejerció violencia fue ese policía el único que ejerció violencia fue ese policía y todos los que están alrededor con su actitud están señalando quién estaba ejerciendo violencia aquel día que fue aquel policía y cuando me lo soltaron a mí cuando me lo consiguieron quitar fue cuando se fue para Daniel que es el mismo policía que se fue a por Daniel le pegó un rodillazo y lo tiró contra el suelo ya está ahora voy a interar con la pregunta vamos a terminar con este acto y yo quería decir una cosa yo sé que muchos de los que estamos aquí esperad un momento venga un aplauso yo sé que muchos de los que estamos aquí tenemos ideologías diferentes tenemos formas diferentes de pensar tenemos formas diferentes de plantear cómo solucionar esta situación que nos está pasando pero hoy nos tenemos que felicitar todos porque hoy hemos puesto en marcha una de las mejores armas y de las más potentes armas que tenemos como pueblo y como gente es la solidaridad nos pegan a una nos pegan a todas muchas gracias que se termina que se termina que se termina Cacuñana dimisión Cacuñana dimisión si tocan a uno nos tocan a todos nos tocan a todos nos tocan a todos nos tocan a todos Gracias.